Composición de funciones. Inversa de una función. ¿Qué tendrá que ver? Todo. Por eso lo estoy haciendo a la vez. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual a x menos 2. ¿Qué es lo contrario de restar 2? ¿Qué es lo contrario? Sumar 2, ¿no? Bueno, pues la inversa de la función que se representa como f elevado a menos 1 de x es x más 2. Pero claro, esto lo puedes hacer con una función facilita como esta. Pero cuando te ponen una función complicada, ¿qué haces? Bueno, pues el proceso para hacer la inversa de una función es el siguiente. 1. Cambio f de x por y. Luego. Cambio x por y. E y por x. ¿Pero cómo? ¿F de y? ¿Cómo? No, no. F de x. Donde pone f de x pongo y. Cambio x por y y por x. Y 3. Despejo y. Por ejemplo, en esta. F de x igual a x menos 2. Sería y igual a x menos 2. Ahora cambio x por y y por x. x igual a y menos 2. Y despejo la y. Y igual a x más 2. Lo veo, ¿no? Lo conté de restar 2 de sumado. ¿Hm? ¿Entonces como un sistema? No, no es un sistema. Es una ecuación nada más. Tengo una función. La función es que a veces se pone f de x y otras se pone y. ¿Vale? La función es un poquito más complicada. Pongo una locura. f de x igual a, yo que sé, x más 3 partido 2. Uy, que llame. x más 3 partido 2. ¿Qué hago? Pues y sería x más 3 partido 2. Cambio la y por la x. La x por la y me queda x igual a y más 3 partido 2. ¿Correcto? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sigo los pasos? ¿Se deja así? No, tengo que despejar la y. ¿Pues está despejando? No, es que este es otro ejercicio aquí. ¿Pues está despejando? Si es que sabe hacerlo, sabe hacerlo. Mira como para el móvil no pregunta. ¿Pues sabe por el móvil? ¿Y con la play? Bueno. Son dos cosas que sabes manejar y no te ha enseñado nadie en el instituto. Pero las dos cosas que un micro no la cojo. Mira tú por dónde. El 2 lo paso multiplicando. Entonces. ¿Cómo? Lo mismo. Entonces la función inversa de x más 3 partido 2 es 2x menos 3. O sea, lo contrario de sumar 3 y dividir entre 2. E multiplicar por 2 y restar 3. Fíjate que las operaciones están en orden inverso. Primero sumo 3 y luego divido entre 3. Primero multiplico por 2 y luego resto 3. A todo. Y ahora viene el detalle. ¿Cuál es el detalle? Ahora hay un detalle. Una propiedad que cumple las funciones inversas. Por detalle es el siguiente. Que f compuesta con la inversa. Es igual que la inversa compuesta con f. Es igual a x. Si tú compones una función con su inversa. Te da x. ¿La o si me quiera compuesta? Compuesta. Te lo he puesto antes. Que se decía f o f. No, no, no. F o f compuesta. Además yo lo he estado escribiendo y he dicho f compuesta con f. Y yo digo. O sea que todo al final es igual a x. No te lo crees, ¿no? Pues mira. Vamos a coger esto. Vamos a hacer f compuesta con la inversa. Sería. Donde pone x, pongo x más 2. Sería f de x más 2. Que es donde pone x, pongo x más 2. Sería x más 2 menos 2. Que es x. ¿Lo veo o no? ¿Lo veo o no lo ve? Ahora con esta. Con esta es más divertida. Mira. Vamos a hacer. Esto es f menos 1. 2x menos 3. Fíjate que si yo cojo aquí donde pone x. Y pongo 2x menos 3. Esto sería f compuesta con la inversa. Me queda menos 3 más 3, 0. 2x entre 2x. ¿Vale? Y se lo hago al revés también. F menos 1 compuesta con f. Que sería meter en f menos 1. Donde pone x. Pongo x más 3 partido de 2. 2 entre 2 es 1. Y queda x más 3 menos 3. Que es 0. Digo que es 0. 3 menos 3 es 0. Y queda x. O sea, una función con su inversa. Da lo que tiene que dar. Y ya. Y ya.